Continuamos en esta noche y ahora queremos conocer cuál es el trasfondo, si es que existe algún sustento o justificación que ampare la decisión oficial que se conoció ayer después que un operativo policial en Nueva Segovia le impidió a productores de Nueva Guinea y Río San Juan entregar en un acto de solidaridad 800 quintales de alimentos que habían sido reunidos y trasladados en cuatro camiones a por lo menos mil pobladores de distintos municipios de este departamento que habitan en el corredor seco y como se sabe como resultado de la sequía están padeciendo privaciones y situaciones de hambre. Estos cuatro camiones fueron retenidos por la policía, traídos a San Benito, liberados hasta la mañana de hoy y en la tarde de ayer se conoció sorpresivamente una normativa o un comunicado de SINAPRED, el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, según el cual argumenta que cuando una iniciativa, un grupo de personas u otro quiera hacer donaciones en ayuda de alimentos a otras personas, esto debe de ser canalizado por el SINAPRED alegando que esta institución tiene la facultad y la potestad de asegurar de que estos alimentos estén en buen estado y no vayan a tener consecuencias perjudiciales para la salud. ¿De dónde sacó SINAPRED y el gobierno facultades para permitirle a SINAPRED establecer esta regulación? ¿Qué consecuencias tiene esta decisión para decenas de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, empresas privadas que colaboran otorgando, brindando alimentos a comedores populares, a comunidades, o a situaciones de emergencia como esta que se está viviendo en el Corredor Seco? Nos acompaña Cirilo Otero, sociólogo, experto en temas de seguridad alimentaria, director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales. Buenas noches, Cirilo. Buenas noches, Carlos Fernando. Tu reacción a esta decisión del gobierno, avalada del más alto nivel, pues fue la primera dama quien hizo circular este comunicado de SINAPRED. ¿Tiene facultades SINAPRED para establecer esta regulación? Bueno, un poco mi reacción, un poco de tolerancia para poder explicar una cosa que es inaudita. Yo creo que no tiene, para contestar tu pregunta concretamente, SINAPRED no tiene, hoy revisé su escrito de constitución, no tiene ni facultades ni capacidades para poder revisar la inocuidad de los alimentos y decidir si pueden ser consumidos o no por una población determinada en emergencia. Es más, lo único que posiblemente llama la atención es que es un doctor el que está ahora en SINAPRED, pero siendo la institución la encargada no tiene ningún sentido. El otro aspecto que me parece que es importante observar y enfocar, Carlos, es que Nicaragua ha vivido desde hace mucho tiempo como dependiente de la cooperación internacional y de la ayuda externa. Hay que recordar que, por ejemplo, nosotros hoy día vivimos del ahorro externo. Por ejemplo, son 1.300 millones de dólares los que llegan en términos de remesas familiares. Este es un país receptor de ayuda externa. Y el desarrollo de esa solidaridad, de ese comportamiento de otros grupos a nivel interno es sumamente importante para cambiar las formas de relaciones sociales en este país. Ahora dijiste, SINAPRED, situaciones de emergencia. ¿El gobierno no ha oficializado, no ha admitido que existe una situación de emergencia en la zona seca como resultado de la sequía? No solamente no ha declarado, se lo hemos sugerido, se lo hemos planteado y se lo hemos demandado diferentes organizaciones de este país y regionales centroamericanas, porque es necesario declarar lo menos un estado de calamidad en esos 63 municipios del Corredor Seco, porque hay una cantidad enorme de personas y de familias, de personas adultas desde la tercera edad, niños, niñas y adolescentes que están padeciendo hambre, que están consumiendo un guineo, café, agua, en el peor de los casos. Ahora, ¿cómo quedan las redes de solidaridad que existen en este país? Puedo mencionar a Cáritas, el brazo social de la Iglesia Católica, que se dedica precisamente a desarrollar proyectos y programas asistenciales. Hay otras organizaciones como Acción contra el Hambre, la Cruz Roja, algunas que van más allá del asistencialismo y tratan de generar capacidades de producción en la población, pero siempre están acompañadas con algún apoyo para situaciones de emergencia. Con esta declaración de ayer, ¿acaso tienen que reportarse ante Sinapred, antes de dar un paso, antes de apoyar a un comedor popular o antes de brindar ayuda, por ejemplo, a las zonas del río Coco? Mira, yo creo que es absolutamente inapropiada la reacción. Además, el mecanismo que se utilizó para tener que introducir esa legalidad o esa normativa, en parte políticas públicas, es totalmente equivocada la forma, porque debió haberse anunciado, debió haberse puesto un aviso que a partir de tal fecha hay un cambio en la forma de hacer llegar ayuda a los grupos que están en emergencia. Por ejemplo, la Cruz Roja, a la hora de una emergencia, no necesita ir a consultar si el medicamento que lleva o los alimentos o el habituallamiento básico para la emergencia está en condiciones y que el Sinapred lo apruebe o no. No hay capacidad tampoco en el Sinapred. Hay una gran cantidad de tareas que tienen que ver con otras cosas, precisamente con la emergencia y con el salvamento de vidas, y no precisamente con la inocuidad de los alimentos. Ahí yo creo que hay un desajuste y una excesiva voluntad del centralismo que muestra la administración Ortega-Jales Leven en este momento. Ahora, el gobierno puede hacer esa declaratoria y de hecho ayer la impuso por la fuerza con un operativo policial. Al final liberaron los alimentos, los productores se vieron obligados a repartir casi los productos perecederos en la zona de San Benito. Algunos los van a llevar a Nueva Guinea. Pero mi pregunta es, ¿va a paralizar esto las iniciativas, las acciones de solidaridad que tiene la gente? Bueno, ahí hay dos cosas que yo quisiera enfocar. Uno es la actitud de la ciudadanía. ¿Qué actitud vamos a tener frente a eso? Si uno revisa, por ejemplo, la Constitución, lees perfectamente en el artículo 29, en el 30 y en el 49, el derecho que tiene la población a organizarse y a decidir qué forma de actitudes puede tener. Y no organizada también la sociedad pueda tener ese sentido de solidaridad y llevar ayuda a las personas que la necesitan, sin necesidad de estar consultando a determinada autoridad. Ese es uno de los aspectos. Y el otro yo espero, digamos como siempre uno tiene esperanza, espero que el gobierno reflexione y haya sido un improntus o una locurita de momento, pues una exageración de algún funcionario y no necesariamente una voluntad política de empezar a centralizar excesivamente las actividades humanas, sociales y en este caso de emergencia. Ayer decía en este programa el director del Observatorio de Medios de 5, el doctor Guillermo Rochú, que en su opinión esta era una acción que tenía dedicatoria, nombre y apellido, para reprimir, en este caso, la iniciativa de los miembros del Consejo de Defensa del Lago, la Soberanía y la Tierra, que están en contra de la concesión canalera y que son los que estaban promoviendo esta acción. Pero aún en ese caso, vamos a ver, las autoridades que retuvieron esa ayuda estarían cometiendo un delito. Fíjate que a mí me parece que hay una suerte de actitud vengativa en las actitudes de las instituciones, de algunas instituciones del gobierno actual. Por ejemplo, la actitud que ha tenido la policía en la mina del Limón me pareció posteriormente a los momentos más álgidos de la situación como una actitud vengativa porque la gente los arrinconó contra la pared en un momento determinado. Y así pasa, o así veo, que ha sucedido con esta expresión de solidaridad de parte de la gente que protesta en contra del derecho de detener la tierra y el derecho a que no haya una destrucción por la construcción del canal interoceánico. Y hay una acción como vengativa que no muestra la actitud estatal o la actitud gubernamental. El gobierno debe saber que tiene autoridad y esa autoridad no puede ponerse de tú a tú o de tú a igual con las condiciones de la gente. Debe tener un sentido aleccionador, pedagógico, constructivo, para transformar el comportamiento social. Y de todas maneras resulta inverosímil que un gobierno que en sus lemas oficiales promueve la solidaridad y la promoción incluso de los valores cristianos esté por decreto prácticamente prohibiendo que un grupo de ciudadanos pueda desarrollar esos valores de solidaridad. Sí, es contradictorio, totalmente contradictorio. Te digo, yo espero que esta haya sido una desfachatez de alguien y no necesariamente una política pública en práctica de la administración. Ahora, si ese es el caso, debería de todas formas rectificarse y anularse esa declaración. Así como el gobierno corrigió el proceso de concesión para una explotación minera en Rancho Grande, perfectamente podría anular un comunicado que emitió ayer SinaPred. Sí, como lo que sucedió con el caso de Telcor también. Yo creo que sí, es necesario. El gobierno tiene que ir superando esa actitud de ser un gobierno mudo y sordo en determinado momento frente a las condiciones de las relaciones sociedad política y sociedad civil. Es necesario que comunique, que transforme sus relaciones y que mejore el entendimiento entre la sociedad y el gobierno. Gracias, Cirilo Otero, director del Centro de Iniciativas de Políticas Ambientales. Y mientras el gobierno rectifica, es importante que se conozca el punto de vista de la Cruz Roja, de Cáritas, de las organizaciones del sector privado que brindan ayuda a sus semejantes, algunos programas de responsabilidad social y empresarial, otros que aportan alimentos a comedores populares, a diferentes centros educativos. ¿Cuál es su posición sobre esta pretensión del gobierno a través de SinaPred de prohibir la solidaridad espontánea, de prohibir esta iniciativa de los ciudadanos y ayudar a otros que se encuentran en una situación de hambre o en una situación de emergencia? Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con nuestro segmento especial Cuentas Claras, aquí en esta noche vamos a hablar de inversión y temas económicos, siempre a las 8 de la noche, aquí en Canal 12. Hasta entonces.